Eso es lo único que les importaba, ¿no? Lo único que les importaba era si el culo estaba bueno, ¿no? ¿Está? Era lo único que les importaba. ¡No! ¡Mirá cómo se hace el shanky! ¡Read more! Te haces el shanky, ¡dai! Te haces el shanky. No está bien. Miren, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, contra ustedes, porque no puedo creer, más de 100.000, 100.000 personas, ¿vieron que no? Pero aquí estamos, papá. ¡Fairy team, papá! Aquí estamos con Fairy Team. Así como hice con One Piece, todos los lunes hasta estar al día para bien o para mal, voy a hablar de Fairy Tail. Apenas... Bueno, estar al día, ¿no? Para terminártelo porque la obra terminó hace 5 años. ¿Terminó Fairy Tail en el 2016? ¿Terminó el manga? Sí, creo que terminó el 2016. Vi 8 capítulos, pero Fairy Tail me gustó. Pienso que tiene un buen inicio, ¿sabes por qué me río? Porque algo malo, algo muy malo le tiene que pasar a esta serie. Yo no sé, porque empieza bien, pero con todo lo que... Bueno, en realidad Fairy Tail no empieza bien. Empieza a lo que va, que es a hacerte reír y nada. El mejor arco es el de la isla Tenrio. Ese es el mejor. Si me lo han dicho más, literal, más de 100.000 votos. Es por algo, es por algo. Pero bueno, apenas estoy empezando y si quieres puedes ser parte de esta aventura desde el principio viéndolo en directo conmigo. Uniéndote a los VIPs. Todo queda resubido por si te lo pierdes y... Man, ¿qué más tiene valor que venir a echarte una risa? Sí, fantasía también es bueno. Tiene razón el del chat, el del Axus, fantasía también es bueno. ¿Qué quita, qué quita? Me río, pero ¿quién quita? Link en la descripción para más información. ¿Qué tal, adultos? Si es el Dive Barbón encerrado con frío y esto es el inicio de mi aventura en Fairy Tail. ¡Ajá! ¡Fairy Tail! Mira, loco, si hay un show en el cual yo he escuchado, pero pestes, loco, puras cosas malas. Es, este, Dios, puros insultos al pobre Fairy Tail. ¿Cómo se le ha hecho mierda a Fairy Tail, no? Porque yo recuerdo cuando lo empecé a ver. Yo empecé a ver Fairy Tail por ahí en el 2014. No era tan hateado Fairy Tail. Últimamente es como que... Como que la gente le ha agarrado más... Más odio a la serie. ¿Se han dado cuenta? Es como que últimamente se le ha agarrado un odio... Raro. ...que no se lo merezca porque no tengo ni idea de lo que pasa aquí, pero... ¿What the fuck? Loco, pero cuánto hate. Y miren, evidentemente cuando vi tantos comentarios negativos hacia la serie. Pues tenía que verlo, eso no se puede quedar así. Ya hice lo mismo con Darling in the France. Así que, ¿qué puede salir mal? Pero bueno, démosle entonces y partamos por el final. Tal vez por el final. A ver, pero lo que pasa con Fairy Tail, la diferencia que Naruto es que... Naruto era una buena obra que tiene un pésimo final. Fairy Tail... Es una serie que todos sabíamos los errores. Fairy Tail repite en el final los mismos errores que repite al inicio. Todos los arcos tienen power-ups. Todos los arcos ganan los protas porque tienen que ganar. Natsu está rodeado por un plot armor asqueroso. Eso se sabía desde siempre. No es algo que pasó hoy solo en el último arco. Primer punto de estos ocho capítulos. Que para mí fue lo más importante. A ver, voy a empezar por esto porque me parece el punto más importante de momento. Peritel hasta ahora no se toma en serio. Y por eso me gustó. Que, ojo, es el mismo autor o la misma obra la que indica esto. No yo o el espectador. Que eso es... Bueno. Fairy Tail no se toma en serio ella nunca. Así que tranquilo, Dai, que con esto vas a... Si te gusta que no se tome en serio, vas a estar tranquilo toda la serie. Importante. Cuando digo que no se toma en serio, no lo digo por mí. O porque esa es la postura que decidí tomar. No. Es la serie que lo hace. Aquí cada vez que mencionan algo para la historia, o hay un chiste, o hay un desvío. Tranquilo. O algo para aligerar la escena, incluso la tonalidad con la que lo presente el anime. Todo colorido y chistosito. Sumando a que ni los personajes se están tomando en serio ni nada. Y viene un larguísimo, etc. A eso me refiero. Si Fairy Tail me estuviese intentando vender que esto es un anime serio o un shonen serio. O que lo que ocurre aquí, oh, es edgy y este shonen marcará tendencia con su protagonista cuya maldición y el demonio. Nada de eso. Que de ser así, obviamente mi opinión fuese diferente porque vi ocho capítulos y no le saqué nada. ¿Tiene spoiler, Dai, de Fairy Tail? ¿Cómo sabe lo de la maldición y el demonio? ¿Cómo carajo sabe? ¿O lo tiró por tirar? ¿O tiene un spoiler? Porque lo de la maldición y el demonio de Natsu te lo dicen como al decimocuarto arco. Estoy esperando que IFOX no haya dicho ningún spoiler. IFOX, te estoy viendo. Ningún spoiler. Estoy en blanco. Tengo cero para analizar. Sí, ya se lo vio. Ya se lo vio. Ya se lo vio. Ya IFOX le dijo todo. Ya se lo vio. Ya se lo vio. Ya se lo vio. Ya se lo vio. Sí, ya sabe. ...los personajes. Pero eso sí, me reí y me entretuve bastante. Entonces, bien allí. Obviamente es la introducción y tal, pero para que entiendan el contexto de lo que les digo aquí. Entonces, en ese sentido, vamos bien. Siento que ese es el camino. Y si es así, la verdad, pues me va a parecer un buen anime. Es simple. A ver. O sea, si vamos a considerar él, no se toma en serio como un... Como... A ver. A ver. Y mirá que yo soy uno de los fans más grandes de Fairy Tail, pero... A ver. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo te sientes y te explico? Ahora, por lo que entiendo, Fairy Tail es largo. No tiene mil capítulos, pero igual es medio larguito, ¿eh? Y yo no creo que esto sea así durante todo el... 73 tomos, ¿eh? 63 tomos en el manga. Oye, habrá que ver cómo el señor Mashima, si no me equivoco, trata su obra en los momentos serios, entre comillas. Porque ahí, si los trabaja como trabajó esto, nah, bueno. Ahí sí vamos a tener... Esto se va a poner feo. Pero de momento eso no ocurre. Y por ende me gusta Fairy... Iba a hablarles de los personajes, pero la verdad no tengo nada que decir de ninguno, porque no sé nada. Natsu fue el que más me gustó, pero es porque tiene la voz de Simone de Gurren Lagann, de mis protas favoritos de toda la vida. Y este punto no tiene nada que ver con la obra, fue el casting y ya fue. De él no sé nada, ni le vi nada. Tiene pinta de prota genérico comelón de shonen, pero bueno, vamos a ver. Lucy es la Nami de Toei que le crecen los pechos dependiendo del contexto. Pero tampoco le saqué nada, no sé. Grey es el Edgy que se queda desnudo y tal, pero... Ajá, ni idea. Erza es Erza porque es Erza y no sé nada de Erza tampoco, pero es Erza. Ah, y tiene la armadura de Tegma de Pegaso, por cierto, Dios, es idéntica. Hablando de cosas idénticas, había un loquito allí demandable que es calcado de shit. ¿No vio a Gildars todavía? No llegó a Gildars, ¿no? No llegó, ¿no? Gildars todavía no lo vio. Ay, cuando lo vea. Cuando vea... Oh, si este te pareció bueno. Cuando veas a Gildars. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amaru, pero horrible! Estuve como cinco minutos riéndome porque hasta usa sombras para pelear. Miren, una cosa es inspiración y otra es la mamá de las demandas que le hubiese metido al hombre si yo fuese Kishi. Pero miren, más de eso, pues nada. Entonces, como no me han contado... A ver, yo creo que no pasó nada porque les voy a contar. Hay una portada en el manga de Raymaster, que es la obra anterior de Hiromashima, que es que después Oda lo copia exactamente en la escena en la que está Robin con todos los tontatas arriba. Por eso, creo que era como que se hacían guiños y tal. Por eso. No la voy a buscar. Es una escena en la que está... ¿Cómo se llamaba? Él era Haru y ella era... ¿Cómo se llamaba? La coprotagonista de Raymaster. Gran manga, por ejemplo. Gran manga. Pero... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¡Eli! Eli está tirada y está... Está igual que la... No, no, la voy a buscar. Búsquenla ustedes. La buscan ustedes, chupapijas. Yo no. No sé qué pensar de ninguno. Me dan completamente igual. Eso sí. ¿Saben qué? Sí es importante. Que ninguno me cayó mal. El carisma es una cosa difícil de argumentar, que ni siquiera sé si ese es el motivo. Pero toda la gente de aquí me cayó bien. Todos andan con su caos y su escándalo. No te van a caer mal ninguno. No sé, dan las... No te van a caer mal ninguno porque son buena gente. Los mejores capítulos, los mejores personajes son... Eh... Laksus y Gazil. Que son los únicos que evolucionan durante toda la serie. La sensación de que son amigos, de que son panas. Y miren, eso está chévere. Sobre todo porque va acompañado de lo que dije. Hasta ahora Fairy Tail no se toma en serio. Y por ende, todo calza muy bien. Generando eso que me entretenga y me divierta viendo el anime. Entonces, miren, no sé. De momento, apruebo este anime. Pero Fairy Tail está chévere. Entonces, vamos a ver más adelante porque... Loco. Lo digo en ese tono porque... Ay, miren esto. Solo miren esto. Esta serie huele a Jaimico, eh. Pero... Bueno. Bueno, Dai. Tampoco tenés que presagiar mucho. Si en todas las redes sociales se habla de que Fairy Tail es un power-up constante. A ver, es como decir... Presagio que va a haber Echi. Y bueno, le dicen Echi Tail. Tampoco estás adivinando la lotería. Tampoco estás metiendo un presagio que diga... Uy. Mira la que se... Es como... Es como... Ve Fairy Tail, sabes que vas a tener Echi y power-ups. Loco, Jaimico fresquito recién salido de la selva. Hay varias cosas que me quedé como... What the fuck? Pero me reí por lo que expliqué antes. Primero lo de Erza. El gato este vive diciendo... Es que es Erza. Así es Erza. La gran Erza. Es decir, con esta base aquí. Luego, cuando la loquita esta se raje al Cocoon Ultra Instinto Fase 3. El autor te va a clavar esa de que... Ah, pero es que es Erza. Lo que está cantadísimo, increíble. Segundo, el auto ese que absorbe magia es de los inventos más estúpidos y convenientes para la trama. Y ni siquiera porque... Primero es tontísimo porque aquí hay gente que vuela y hay magia y destruye ciudades. Y quién sabe qué límites tienen. Ah, pero el auto te consume tu magia y casi te muere... Yo una vez hice un video... Ahí te das cuenta que la gente critica cualquier cosa por criticar. Hice un video criticando a Erza como era un Gary Stu. En realidad es una Mary Sue. Que el guión la beneficia por todo y porque es Erza. Y había gente en Twitter que me decía... No, no, no. Erza está... Erza está bien hecha. Vos solo ves problemas en ella. ¿Ah? Erza, allí si vas rápido. What the fuck? Esto era para nerfear a Erza. Pero ni siquiera porque Erza salió de allí y se rajaron al monstruo ese grandotote como si nada. Y se le veía a ella entera al 100%. Entonces, what the fuck? ¿Qué fue esto? Tercero. Erza media muerta rompe un meteorito. Nunca voy a salir de mi asombro con eso. Pero Natsu está peleando con un loquito allí con poderes de viento. Pierde y casi cae al abismo. Pero tiene un flashback místico del destino y el hombre de la nada así sin lubricante. Recibe un power-up y se raja al tipo. Y era un villano allí X. Si esto es así con un villano X que no importa. Cuando tienen la pelea Natsu y Grey, Natsu en modo demonio y Grey en modo asesino de demonios. Y decís, uy, una pelea seria. Y terminan con los dos siendo abrazados por Erza que le mete sus cabezas en las tetas. Ay, amigo, ¿qué? ¿Qué nefato? ¡Por favor! Por favor. Tienes de su némesis o algo así. ¡What the fuck! ¡Se va a transformar en un dragón! Cuarto, también me mencionaron una cosa allí que era magia antigua. Que funcionaba con emociones entre muchas comillas. Todo lo que estoy diciendo o algo así. Traducción. Con esa magia, si estás lo suficientemente emocionado, motivado o molesto, pues te vas hasta a sella con Zahori. Quinto. El sistema aquí es magia. Ya te lo viste, Dai. A papá mono con banana verde, no. A papá mono con banana verde, no. Ya te lo viste. Ya te lo viste, picarón. Si quieres ver una estructura o algo, es magia pura. Entonces, aquí el meme es de que un hechicero lo hizo. Te lo tienes que tragar, pero con papitas. ¡Esto! No olvídalo, ¿saben qué? Ya entendieron, pero son un montón de cosas que de verdad es un presagio. A que aquí se vienen, pero los hay... ¡Presagio! ¡Presagio! ¡Muchacho! ¡Muchacho! Yo... Yo nunca vi Fullmetal Alchemist. Y voy a presagiar que... Que... Que este muchacho, Roy Mustang... Conoce la verdad y... Y pierde algo muy valioso que le quitará importancia. Presagio, ¿eh? Presagio. Cuidado, presagio. Presagio. Picos de alto nivel, papá. Porque si así es empezando. No quiero saber cuando el autor no sepa resolver algo. ¡Ay, Dios mío! Pero miren, como dije, nada de esto me molestó. Más bien, me reí bastante porque... La serie se presenta a sí misma como un chiste. Esto es un meme andante. Sin pretensiones ni nada de eso. No se toma en serio, al menos hasta acá. Por ende, miren, todo bien. Pero vuelvo y repito. Cuando este montón de elementos raros... Los mete en un momento serio, entre comillas. Loco, ahí sí les digo yo que se vienen los videos gritando. ¡Ay, Dios mío! Miren nada, de momento apruebo Fairy Tail. Me divertí mucho y no puedo esperar a ver qué ocurre más adelante. No, en serio, estoy emocionado. El diseño de Inilante. Miren lo que era la representación de Inilante, boludo. De momento apruebo Fairy Tail. Me divertí mucho y no puedo esperar a ver qué ocurre más adelante. No, en serio, estoy emocionado. No lo puedo creer. Y como les dije al principio, lo veré hasta que esté al día. Y puedes verlo conmigo si quieres, en directo. Uniéndote a los VIPs. Dándole al botón de unirse o al link en la descripción. ¡Se despide! Oye, ya va, no sé. ¿Qué nombre tengo aquí? Vamos a ver qué me invento. Y nos vemos en mi interés. Ace el capo paga la universidad de mis hijas. Dos puntos. Ah, les voy a comentar algo.